Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes. Recuerda activar la campanita de notificaciones y si deseas apoyarnos lo puedes hacer tocando la manito arriba. Así nos ayudas a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñennos a conocer de cerca los detalles de esta historia. ¡La justicia! ¡La justicia para la justicia! Melisa Hernández tenía 7 años de edad al momento de los hechos. Vivía con su madre en la colonia La Campanera de Soyapango, un municipio de San Salvador, El Salvador. Sobre su vida previa no existen datos, pero lo que sí sabemos es que sus allegados la describen como una niña alegre, inteligente y muy juguetona. La tarde del 9 de octubre del presente año 2023, entre las 4 y 4 y 30 minutos de la tarde, Melisa salió de su casa a comprar a una tienda cercana. Llegada a las 5 de la tarde, su madre Marta notó que la niña no había regresado. Comenzó a buscarla, pero de Melisa no había rastro. Sus vecinos estaban impactados con la triste noticia. Se unieron a la angustiada y desesperada madre para seguir en la búsqueda de la pequeña. Fueron pasaje por pasaje y casa por casa. Algunos de los residentes de esa zona aseguraron haberla visto en el área de los columpios jugando con otros niños. El grupo se dirigió al lugar señalado para confirmar si estaba en esa área, pero Melisa estaba desaparecida. Pero en las redes sociales, algunos residentes aseguraban que la madre de Melisa le había perdido de vista por estar distraída al hablar por teléfono, haciéndola ver como la culpable de lo que le había sucedido a la niña. Minutos más tarde, Marta acudió al puesto policial de la colonia, ubicado a unos 300 metros de distancia de su lugar de residencia o aproximadamente a unos 4 minutos caminando. Era las 6 de la tarde cuando Marta reportaba a su hija como desaparecida, pero un oficial de policía le dijo, haga un grupo con otras madres y salgan a buscarla. Sin embargo, dos de los oficiales acompañaron a Marta para ayudarle en la búsqueda. Los esfuerzos realizados por la madre, familia, amigos, vecinos y policías no daban los resultados esperados. Se llegaron las 3 de la madrugada y todos decidieron regresar a sus casas y continuar con la búsqueda el próximo día. A tempranas horas del 10 de octubre de 2023, los vecinos se organizaron nuevamente para la búsqueda. Las esperanzas de encontrarla con vida estaban a pocos segundos de terminar, cuando a eso de las 7 de la mañana, al llegar a una zona verde cercana al punto de buses de la ruta 49 y cerca de la casa donde vivía la pequeña, localizaron un saco. Se les hizo muy extraño y decidieron revisarlo. Cuando lo hicieron, descubrieron al interior el cuerpo de Melissa. Así de aterradora y cruel fue su muerte. Un nudo en la garganta, impotencia, dolor y lágrimas se dejaban ver en los rostros de quienes habían dado su mayor esfuerzo para encontrar a la pequeña con vida. Todos lamentaron y reprocharon la mala actitud de algunos miembros de la corporación policial, ya que poco o nada hicieron por involucrarse en la búsqueda de la niña. Solo dos oficiales, solo dos ayudaron a la familia, pero tras haber encontrado el cuerpo ya sin vida, la historia cambió. Decenas de policías y militares comenzaron a llegar al lugar para mostrar todo el apoyo a la familia Hernández. Para buscarla, solo dos apoyaron, pero hoy vienen muchos, diciendo que la niñez está protegida. Pero eso es mentira, dijo una madre de familia impactada por el crimen. Al poco tiempo, inspecciones oculares se hizo presente para recopilar el mayor número de evidencias, seguido de un grupo de médicos forenses que llegaron para hacer el reconocimiento y levantamiento del cuerpo. Mientras el Foro Nacional de Salud condenó el asesinato de la menor, reiteró que desde la desaparición, los habitantes de la comunidad se unieron a dos oficiales de policía para iniciar la búsqueda. La institución exige justicia para Melisa y otras 37 niñas y mujeres, cuyas vidas han sido arrebatadas en lo que va del año 2023. Utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Estamos acá como Estado salvadoreño con todas las instancias correspondientes, precisamente para dar con los responsables del asesinato de esta menor de edad. Como ustedes saben, las escenas del delito hablan y la comunicación o la información que tenemos de eso ha generado algunas hipótesis, hipótesis que obviamente no vamos a develarles, pero que sin embargo a este momento ya genera la detención de tres personas en vías de investigación y descartamos preliminarmente cualquier tipo de actividad relacionada con los terroristas que por más de 20 años cogobernaron en este país. Esto no se trata de ese tipo de crímenes. Estamos estableciendo, como les digo, como Gabinete de Seguridad y todas las instancias del Estado salvadoreño, nos acompaña aquí también la Fiscalía General de la República para poder dar con el paradero de los responsables de este abominable crimen que sin duda va a tener una respuesta fuerte y contundente por parte del Estado salvadoreño. Nosotros como Fuerza Armada sentimos mucho lo que ha sucedido. Obviamente cualquier pérdida de vida humana es doloroso, pero más cuando se trata de personas inocentes, como el caso de esta niña. Fuerza Armada, siempre integrando el Gabinete de Seguridad, vamos a continuar apoyando a la Policía Nacional Civil para asegurarnos que en estos lugares, que en todo el pueblo, territorio salvadoreño, no hayan pandillas haciéndole daño a la población. Es nuestra colaboración orientada a que la policía, con todas sus técnicas de investigación, con toda la tecnología que tiene, logre resolver este caso y presentarle a la población salvadoreña los responsables de este condenable hecho. Con instrucciones del señor presidente continuaremos apoyando a la Policía Nacional Civil. Tenemos el respaldo de la incorporación de la Fiscalía y estamos seguros que este caso se va a resolver favorable. Lo que tenemos el día de ayer a eso de las 6 de la tarde, la madre de la menor se presenta a la estación de policía acá en la campanera y avisa que la niña se le había desaparecido. Preliminarmente a esta hora tenemos tres detenidos, dos hombres y una mujer y dentro de la mujer está la, preliminarmente, por eso lo estoy diciendo, está la madre de la menor, por el descuido y por el desamparo de la niña. ¿Qué es lo que tenemos además de todo esto? La institución policial ha puesto a disposición todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos para llegar al fondo de esta investigación criminal. Este caso, primeramente Dios, lo vamos a resolver en las próximas horas o días, pero sí decirle bien claro al que hizo este hecho, que no va a quedar impunto. Vamos a llegar hasta el fondo como nos lo ha instruido el señor presidente de la República a través del Gabinete de Seguridad. Así es que como institución policial es lo que tenemos que informar preliminarmente. Las autoridades de El Salvador informaron en su cuenta de ex que ya habían asignado a un grupo de investigadores y agentes de inteligencia para encontrar al responsable del brutal crimen. Horas más tarde reportaban la captura de tres involucrados en el asesinato de Melissa, entre ellos Marta, su madre, por el descuido y desamparo de la niña. Uno de los hombres se dio a conocer ante los medios de comunicación, pero no fue revelado su nombre. Por el momento, todos se encuentran bajo vías de investigación. Policías y militares iniciaron una exhaustiva investigación casa por casa. A las 12 del mediodía, comenzaron a retener a decenas de hombres, desde adolescentes hasta algunos de la tercera edad. Estos fueron llevados hacia un predio baldío ocupado como estacionamiento y punto de partida de los autobuses de la Ruta 49. Que brindan servicio de transporte a esa comunidad. Lo extraño para muchos es que a pesar de que ya habían informado sobre la captura de los tres posibles sospechosos, los hombres permanecían detenidos. A pocos metros de distancia, varias madres, esposas e hijas permanecían a la espera de qué iba a suceder con sus familiares. Le preguntaban a los policías si se los llevarían capturados, pero los oficiales les informaban que solo los iban a interrogar para saber si conocían algo sobre el asesinato. Luego regresarán a sus casas, pero todavía no, le dijo uno de los militares. Mujeres conversaban entre sí, diciendo que a su hijo lo habían detenido cuando salía de la casa hacia el colegio o la universidad. Otros que mientras sus esposos regresaban del trabajo para almorzar los habían detenido. Esa tarde la mayoría no pudo asistir a sus clases o lugares de trabajo. El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, descartó que el caso esté relacionado con crimen de pandillas. Se podría tratar más de una venganza, agregó. La Campanera es uno de los territorios que el gobierno ha catalogado como zona recuperada. Fue conocido por muchos años por la alta presencia de pandilleros del barrio 18 sureños. Pero la madrugada del 11 de octubre del 2023, el presidente Nayib Bukele ordenó la ejecución de tres cercos de seguridad. Uno en Popotlán, Apopa, Valle Verde, Apopa y el último en la Campanera de Soyapango. Se desplegaron 3.500 soldados y 500 policías para realizar controles vehiculares, registros preventivos y operativos de intervención casa por casa. La misión es rastrear, capturar y desarticular pequeños remanentes de estructuras criminales que se han reagrupado y ponerlos tras las rejas. Las autoridades tendrán que ayudar a esclarecer este crimen y llevar a los o responsable ante la justicia salvadoreña. Cabe mencionar que este caso es reciente y aún no hay una resolución, por lo que cada día estará saliendo a la luz nueva información y detalles sobre el proceso judicial que le espera a los sospechosos en caso de encontrárseles culpable. Misteriosos, así damos fin a un caso más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.